¿Un año más de comedia musical en Trenke-Lauken y se preparan para el cierre del año? Exacto, es el cuarto año que estamos en Trenke, que amamos venir a Trenke, como dije antes en otra nota que me hicieron. Es un trabajo porque venir, manejar, después llegar allá el otro día y seguir dando clases y sin embargo no dejaríamos de venir a Trenke. Porque ya es como que estamos encariñados con la ciudad, con nuestras alumnas, con muchos ya somos amigos. Gente de todas las edades. Sí, primero empezamos a las 5 y media con las nenitas, a las 7 y media se van y hasta las 11 de la noche seguimos con adultos. Cristian, ¿y qué es lo que hay preparado para el cierre? Bueno, este año tenemos en un principio una obra que van a estar haciendo las chicas, las más chiquititas de los cursos. Hoy van a estar haciendo un espectáculo al principio que abren ellas y después están las escenas de distintas comidas musicales con sus respectivos cuadros. Están muy buenas. La verdad que este año hay de cabaret, hay de las sirenitas, hay montajes para ver de todo tipo, como siempre, con una gran puesta en escena y las chicas que crecen año a año. ¿Y las chicas se animan a todo, a cantar y bailar? Cantar, bailar y actuar, que nada menor. Así que las tres cosas arriba del escenario y con mucha luz. La verdad que este año es un espectáculo que tiene eso. Mucha alegría y momentos que van a estar que, para chuparse los dedos. ¿Cuánto es? El domingo, domingo 23 a las 8 de la noche, acá en el Teatro Español. Plata tu mundo de rosa pastel, que es tu talento, es tuyo el pincel, con magia y castello, y mantras de la colada.